A nombre de mis 43 compañeros, que ahorita ellos también están haciendo actividades en Guerrero, les queremos pedir a toda la ciudadanía que nos acompañe este 26 de septiembre a la marcha que iniciará a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, Al Zócalo. Queremos que nos sigan acompañando como lo han hecho, para seguir exigiendo esa presentación de nuestros hijos, que no nos dejen solos y que sigamos caminando juntos hasta encontrarlos. Muchas gracias. Pues gracias por estar acá, gracias por seguir apoyando a los 43 padres, pues para que veas el gobierno corrupto, asesino, narcotraficante, que se sigue en pie, que en ningún momento se ha decaído. Aquí no hay de que ya lo superemos. Esto no se puede superar, la muerte de un hijo, la desaparición de un hijo, tampoco se puede superar. Eso es imposible. Yo no sé en qué cabeza les pudo haber cabido para decir esas cosas, ¿no? Porque a estas alturas, decirnos todo eso, ¿cómo lo vamos a superar si ese hijo lo seguimos esperando en la casa? Seguimos añorando su llegada. Comer y que esa persona no esté con nosotros. ¿Cómo fregaron le puedes decir a una madre, a un padre, supérenlo? No se puede. Porque es una personita que dimos la vida por esa persona y que esa persona jamás pensamos que no nos iba a arrebatar este desgraciado gobierno. Pensamos que toda la vida iba a estar con nosotros. ¿Con qué derecho no los quitaron? ¿Con qué derecho no los asesinan? ¿Y con qué derecho no los siguen desapareciendo a más y más familias? Gracias a nuestros compañeros zapatistas, a nuestros hermanos, por seguirnos apoyando. Porque desde que esto pasó, ellos empezaron a dar la información mundialmente. Gracias a ellos, hay mucho apoyo para los 43 padres. Y les pedimos, les pido yo encarecidamente, que no los abandonen, igual que los recibieron en su casa, en su comunidad, en su pueblo. Los sigan abrazando, los sigan cuidando, sigan velando por ellos, hasta que este desgraciado gobierno no los devuelva vivos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. No aceptamos su mentira de que nos los mataron, que los quemaron. No es verdad, ellos viven. Si a mí me mataron a mi hijo, pues adelante. Pero que nos devuelvan a esos 43 muchachitos, que tienen todos el derecho de seguirse preparando, de seguir abrazando a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos. Porque hay muchachitos que ya son papás y los siguen esperando estos niños, preguntando que cuándo van a llegar, cuándo. Los padres no saben ya ni qué decir, porque este desgraciado gobierno, lo único que está haciendo es estarnos dando largas. ¿Por qué no abren los hijos y nos dicen a dónde están? ¿A dónde los tienen? ¿Por qué ellos viven? Porque si les estuviesen muertos, como tanto lo pregonan, ya nos hubiese cargado la fregada a todos nosotros, ya nos hubiese acabado, como lo ha hecho con tantas comunidades, con cuantos hermanos los ha estado sacando de sus comunidades. ¿Por qué? ¿Por qué tanta hazaña con tanto, tanto odio hacia nosotros? Si somos indios, si somos patas rajadas y todo lo que quieran. Pero tenemos un corazón que nuestros hijos no se venden, se aman y se defienden, y así lo vamos a hacer día a día. Dicen mucho, supérenlo, porque ya son dos años. ¿Cómo lo vamos a superar? Para ella, para la gente, dice, son mucho tiempo. Para nosotros, es el mismo día que yo supe, el día que mataron a mi hijo. Ese es el mismo día. Para mí no ha avanzado, para mí no son dos años. Para mí es hoy, y sigue siendo hoy. Y es por eso que sigo en pie de esta lucha. Y hasta encontrarlos vivos. Y así los quiero de vuelta. Gracias, señores. Muchas gracias, doña Berta Nava. Dos años de impunidad, de desesperación, de coraje. De los 43 padres de familia. Pero no solo de los 43 padres de familia, señores. Sino de todo México. De todo México. De cómo está viviendo. Que hay miles de desaparecidos y no tienen justicia. Que hay miles de despojados y tampoco tienen justicia. Hay cientos de caídos por querer levantar la voz y tampoco tienen justicia. Para nosotros, hace unos días, nos llega una noticia de decir que van a remover de su cargo a Tomás Herón. Pero cuál fue la sorpresa que a unas horas llega el premio y lo suben de puesto. Que supuestamente no tienen, no tienen una responsabilidad en la verdad histórica. Caraja. ¿Por qué son tan idiotas? ¿Por qué son tan imbéciles en decir tanta tontería? ¿Cómo no va a haber responsabilidad? Si sacó a un preso sin ningún ministerio público, sin su abogado. Eso para nosotros es evasión de presos. Para nosotros es un delito. ¿Cómo no va a tener responsabilidad? Si fue un día antes a sembrar una bolsa, el día 28, al río San Juan. ¿Cómo no va a tener responsabilidad? Si supuestamente son cuatro bolsas y nomás se entregó una. ¿Dónde quedaron las otras tres bolsas y qué contiene? ¿Cómo no va a haber responsabilidad hacia ese tipo? ¿Cómo no va a haber responsabilidad a todo su gabinete que inventó la verdad histórica? ¿A dónde está el visitador ministerial que lo despidieron hace algunos días? ¿Qué nos dijo claramente que había responsabilidades de Tomás Herón y los demás funcionarios de esa dependencia? ¿A dónde están esas responsabilidades que ahora ya no aparecen? ¿Pero así es el gobierno del represorio y fascista, de mentiroso y corrupto? Que en vez de castigar, premie a los malos. Y desgraciadamente, desgraciadamente nosotros como padres de familia somos los que más sufrimos. Es por eso que a todos les pedimos, a todos los mexicanos, les pedimos que nos apoyen este 26 de septiembre. Pero señores, esta burla no nada más es para los 43 padres de familia. Esta burla es para todos los mexicanos. Para todos los mexicanos, que están viendo cómo se maneja el Estado. Nosotros, siempre decíamos desde el principio que tenían responsabilidad. Todas estas acciones que hizo Tomás Herón no están en el expediente. De esas actividades que hizo el día 28, nunca las puso en el expediente. El día 28 tuvo una pelea o una discusión con nuestros antropólogos argentinos. Por no saber de dónde había tomado esa bolsa. Por no saber de dónde provenía esa bolsa. Una de las cuales venía una prueba de Alexander Mora. ¿De dónde la agarró? ¿Quién se la dio? Y señores, eso no es responsabilidad. Ese no es un crimen. Y sin en cambio lo premia. No sabemos los 43 padres de familia qué repercusiones políticas puede tener que encuentremos a esos muchachos. O saber la verdad de qué pasó realmente ese 26 de septiembre. Es por eso que nosotros rompimos con la Procuraduría y no nos vamos a volver a sentar hasta que haya una investigación contundente. Ahora la Procuradora tiene un reto. Nosotros decimos, los 43 padres, que tiene un reto. Porque si lo absuelve para nosotros, los 43 padres, va a ser una impugnidad terrible. El reto es de la Procuraduría que haga una investigación como lo estaba haciendo el visitador ministerial que sacaron. Que estaba hablando de decir que si había responsabilidades. El por qué no dicen por qué sacaron a la antropóloga de la Procuraduría y no me la sacaron y no dijeron el por qué. El por qué no dicen que sacaron a Murillo Cara y tampoco dieron ninguna explicación. ¿Y saben por qué? Porque son cómplices. Son cómplices de haber inventado la mentira histórica. Ahorita con más contundencia hace unos días salió una revista que es una de las más prestigiadas de Estados Unidos y del mundo la ciencia a donde sacan otro examen pericial que hizo Torero. Y eso no lo toman en cuenta. ¿Cómo es posible que tomen en cuenta un examen pericial de la Procuraduría de tres páginas? De quince días y quieren tumbar un examen que dilató más de un año de los antropólogos argentinos con trescientos y tantas hojas contundente. Pero así es el Estado, señores. Pero estos cuarenta y tres padres de familia no se van a callar porque en primer lugar los hijos no se olvidan. No podemos irnos a casa sabiendo que nos falta un miembro de la familia. Que ese miembro es importantísimo que esté junto con la demás familia. y lo más triste es que no nada más perjudicaron al padre y a los hermanos sino a toda una familia que viene de decenas de miembros que están llorando en casa que son los tíos, primos, hermanos abuelos que los están esperando. hay muchos pseudo periodistas que siempre nos están atacando que decimos una que damos una entrevista y la manipulan a su antojo y desgraciadamente sabemos quiénes son. Son aquellos que querían desprestigiar a los padres también con videollamadas son aquellos que dicen y coluden a los normalistas con el crimen organizado ahora los padres son guerreros unidos y los hijos son rojos ahora yo tengo que enfrentarme a balazos con mi hijo porque somos contrarios ¿en qué cabeza cabe? pero en fin son periodistas al servicio del régimen que se venden por unos pesos sin saber el dolor que causan estas 43 familias son periodistas que difaman a la gente que nos ayuda a los estudiantes que quieren ayudarnos y que están con nosotros que agarran presos a los líderes de cualquier organización por estar levantando la voz por estos 43 padres de familia desgraciadamente nos quitaron a los expertos desgraciadamente no valoramos los 43 padres de familia a esos expertos pero también señores México no los valoró los mexicanos no supimos valorar a alguien que venía a querer esclarecer el primer caso en la historia que tuviera verdad y justicia no supimos defender a ese equipo que venía simplemente a decir la verdad que desgraciadamente estaba descubriendo que todas las dependencias gubernamentales habían participado en ese ataque tan feroz hacia los normalistas hacia los futbolistas fue un ataque tan coordinado que en el mismo tiempo que fue atacado el taxista los futbolistas fue el ataque a la buena Ané Álvarez a los normalistas al Palacio de Custivo al Palacio de Justicia ¿dónde están esos dos federales que vieron cómo se llevaron a esos alumnos del Palacio de Justicia? ¿dónde está y quién es el patrón? ¿por qué no quieren seguir las líneas de investigación hacia Huizuco? ¿por qué no quieren seguir las recomendaciones de nuestros expertos? de esos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo único que deberían hacer es a darnos la verdad ahorita desde el día 29 yo tuve la oportunidad de ir a pelear la Comisión de Seguimiento para las recomendaciones de los expertos y que tenía que haber llegado desde el 6 de agosto ¿dónde está? ¿o por qué no los han dejado entrar? ¿qué es lo que está pasando? y los 43 padres lo sabemos está pasando cuando pedimos al equipo de expertos que llegó después cuatro o cinco meses después pero así es el Estado señores no quiere tener visores de organizaciones gubernamentales de otros países no quiere tener vigilancia de esas gubernamentales pero así los vamos a exigir los 43 padres de familia que no nos vamos a callar pero también señores este es un logro de todos de todas las organizaciones y colectivos que nos han apoyado que nos han echado la mano para seguir buscando esos alumnos para estar gritando que nos faltan 27 mil o más desaparecidos que hay muchas madrecitas sentadas en sus camas y no tienen la oportunidad de gritar que les falta un miembro de su familia que nomás le están rogando a Dios que vuelva también por esas madrecitas estamos luchando por los despojados por todos es un peso grande para los 43 padres de familia llevar encima el dolor tan grande de no poder encontrar a los familiares que a los familiares y esos alumnos pero también tenemos que gritar por todo porque del caminar de la búsqueda de mi hijo he aprendido como verdaderamente tiene el estado al país como está nuestro país es por eso que les pedimos que nos acompañen este 26 de septiembre a las 4 de la tarde del ángel hacia el zócar y que griten la inconformidad el arstalgo el arstalgo de cómo estamos contra el estado que ya basta que ya basta de tanta represión gracias gracias a todos los a todos los medios que nos acompañan pero también queremos decirles a estas organizaciones que están haciendo actividades para ayudar a esos 43 padres de familia a la sexta a Cine Club 43 de la Cine Técnica Nacional a Chanteolín y Plantón de los Pedregales y a todas aquellas organizaciones en todos los estados de la república que están haciendo actividades porque no se olviden esos 43 normalistas que no se olvide que tenemos que gritar que queremos un México mejor a veces soñamos los 43 padres de familia en querer cambiar este México pero para eso necesitamos de todos su ayuda de todos los mexicanos muchísimas gracias compas por estar haciendo estas actividades por estos 43 padres heridos que lo único que quieren es abrazar a sus hijos abrazar y tener un México mejor muchas gracias